¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 es la es 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Llucatán! ¡This is now a demonstration of the Power of God! ¡Gloria del Señor! ¡China no see! ¡China no see! ¡Hallia del Señor! ¡Thank you, Jesús! ¡Thank you, Jesús! ¡Praise the Lord! 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 ¡Praise the Simab! ¡Praise the Simab! ¡Sí, mam! ¡Praise el Simab! ¡Praise el Simab! ¡Praise el Simab! ¿How many years of the Dis buff here? ¡Praise el Simab! ¡Locatóig,unft! ¡Praise el Madrid! ¡ soldados! ¡Praise el raval! ¿Aulán donde se hicieron? ¡Estoy en la escuela de la iglesia! ¿Un salón donde hasta en la iglesia? ¡Praise elربro debate! ¡Cuando a Piscuma! ¡Estoy en la escuela delam! ¡Sacog la Abraham y a todos! ¡Oh! ¿Qué es lo que se llama Jesús? y 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 so okay we are now in the moment of mass healing once again, we are now in the moment of mass healing we are in the moment of mass healing hallelujah we are now at the moment of mass healing I want your faith to be activated Right now Okay Isang gamot Isang gamot Piyong tanang mata Piyong tanang mata Kun matumba Pasandain lang Kainaraig Salud sa liyo That's the power Of the living God Focus right now Focus 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 Mga konigampo Yung ulo yung lugar Okay Focus Focus lang Focus 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 Okay In the name of Jesus Christ Focus lang Focus Okay Talay 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 Thank you Thank you Pastor Charles Of course Thank you so much Also for Connecting with us Pastor Siko HG And Jesus is my life Church This is now the moment That We need to be united To heal The people of God To protect And to bless The people of God Right now Follow 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 Tanan Musunod Tanan Inaginoong Jesus Inaginoong Jesus Ununsay Nakababag Karoon Sa akong Milagro Akong Ginaripiok Seme Ununsay Nakababag Nakakaroon Sa akong Milagro Akong Giripiok In the name of Jesus Nagiging karoon Ginoon Mga lagad Nakukanim Ikaw Ikaw Ang akong Maluluwas Diyos Sa akong Kinabuhin Tutlui ko Tutlui ako Sa pagtuman Sa imong Kabubuton Kinumdumi ako Lakip ang tanang Mga taong Lakip ang tanang Mga taong Nga ni mong Partes Sa kinabuhin In Jesus Okay No one is Looking around Remain Closing your eyes Tanan Close your eyes Focus Focus We are now in the Moment of mass Healing But don't worry I'm going to Touch you So Inigmatumba mo Isigpanugan Para dilig Para dilig Dugay Ang atuha Ang hili Okay So Para dilig Tama kanisturbo Sa obang linya Ayun ang mga Balaka Kainaray God Salusin nyo Okay Focus 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 Ako ikapon Uno lang Dugan Or diyan Apil na Ang tohon Tanan Apil na In the name of Jesus Christ We met you We met you When He saved me So We met you We met you Aún.... Tego. Sostenible. Aún. Aún. Tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.